Un veneno Candela, que te den, candela, veneno Quieres un veneno, cobarde Que has sido un cobarde Tú eres el que vos querés, cobarde Tú eres el que vos querés, cobarde Tú eres el que me ha hecho, no vas a pagar Y solo dices, nena, me arrepiento No volveré a hacerlo, ay, ay, ay Por favor, las palabras se les lleva al viento Y en este momento no estoy para hablar Esa lección te sirva al viento Para dar un vuelvo a tu forma de amar Y cuantas veces a mi amor faltaste Y en otros pasos se te derramó Hasta se acabó el infierno de mi corazón Candela, que te den, candela, veneno Quieres un veneno, cobarde Que has sido un cobarde Y así como es el que vos querés Candela, que te den, candela, veneno Quieres un veneno, cobarde Y así como es el que vos querés